Miren lo que voy a llevar. ¿Cuánto creen? ¿Cuánto creen? 20. Pero vamos a hacer unas deliciosas recetas con esto. Vamos a llevarlo. Bueno, aquí quiero mostrarles que este es el romerito. No es el romero que conocen como para aromatizar o que luego lo usan como infusión para tomarlo o para el crecimiento del cabello, ya que tiene muchas propiedades. Este es un tipo que elite, miren. Así es el romero que lo hacemos para el revoltijo o romerito. Este me dieron a 20 la libra. Está más, no viene tan así como cuando se le empieza a hacer gotitas de agua. Ahorita nada más voy a sacar el que voy a ocupar y voy a guardar otro poco. ¿Verdad? Aquí fueron casi 80 dólares. Y este pues me lo dieron más económico y ya está un poquito ya más, ya más este, no feo porque todavía está bien. Solamente ahorita lo voy a expulgar y lo que voy a hacer en este es nada más quitarle el tallito. Y quitarle nada más lo que es la hojita. Pero aquí ya están unas como podridas que ya no están tan bien. Entonces eso lo voy a quitar y nada más dejamos el tallo que está delgadito. También pueden echarle este pero muchos se lo quitan. A veces yo se lo dejo pero muchos lo quitan, miren. Así entonces ahorita rapidito voy a ir haciendo esto con este. Entonces voy a utilizar aquí esto. Este me lo dieron a 10 dólares la libra. Aquí es una libra y media. Aquí no recuerdo cuántas libras son pero fueron, si no recuerdo 70, 80 dólares. Pero está más apretadito, está más todo. Entonces este es el romerito, chicas. Entonces vamos a limpiarlo y ya les digo cómo lo podemos coser. Quiero mostrarte cómo es el romero que muchas personas conocen y se confunden. Este también le conocemos como romero. Le voy a poner el flash para que lo mires mejor. Este normalmente es el que encuentras. Este lo ocupas también para cocinar. Pero este da aroma, también da sabor. También lo puedes ocupar en infusiones. Este para hacerlo como remedios caseros, para crecimiento del cabello. Tiene muchos beneficios si tú buscas romero. Tiene muchos beneficios. Entonces el que yo te estoy mostrando que es para los romeritos en mole. O para hacer con guajillo, quesadillas, todo eso. Es una variedad de un quelite. Y este es otro. Este si tú solo pones, tu comida va a saber muy mal. Es un aroma tan fuerte que tan solo con tocarlo, o sea, como que saca ese aroma. Huele bastante. Mira, tiene estas florecitas. Muchas de ustedes estoy segura que lo conocen. Déjenme saber ustedes en los comentarios cómo le llaman. Yo lo conozco como romero, pero estas son unas hojas más duritas, más estables. Incluso con el frío y las heladas no se marchitan. El tallo, vean, es súper fuerte. Entonces este se llama romero. Y el otro yo lo conozco como romerito. Entonces quería mostrarles la diferencia, chicas. Espero que les sirva el dato y las que tenían dudas, pues este es el romero. Que lo encuentras en donde sea, en cualquier tienda. Lo vas a encontrar también seco. Este, también para cocinar, una carne asada. Ahí me dejas saber en los comentarios para qué utilizas este. Bueno, este romerito no es para hacer el mole con romeritos, o remontijo, o quesadillas. No, porque si haces tan solo con hacer una ramita así en una quesadilla, no te la vas a poder comer. El sabor es tan fuerte, tan intenso, tan solo ahorita que lo estoy manipulando, este, despide ese olor bien rico de eucarito, de romero. Es un aroma muy, muy rico. Pero no es para hacer lo que te digo, o sea, es muy fuerte. Miren, ya terminé, este, de limpiarlos, todo ese. Le quité lo más que pude. Ya está limpio. Y aquí tenemos los palitos. Todos los palitos. Aquí venían unos que no es esto. Venía una ramita también que no es. Entonces por eso se limpian. Entonces, por más que trato ahorita de sacarle más de estas, ya no se puede. Ya está esto, chicas. Todo bien. Entonces ya los podriditos ya no, ya no, ya no. Ahora sí, vamos a lavar. Vamos a lavarlos, estos. Y vamos a ponerlos a cocinar. Aquí ya están listos para preparar. Lo que hice fue lavarlos. Y ya nada más le estoy poniendo agua. Mis manos están limpias. Pero, le vamos a poner un poquito de sal. Ya le puse un poco. Pues se me olvidó que estaba grabando. Entonces así se cocina. Y ahorita ya los dejamos que hiervan. Este, después de que empiecen a hervir, los dejan unos 5 minutos y le apagan. Miren, ya están cocidos. Entonces ahora ya los voy a apagar. Ya están bien blanditos. Estos, ahora le apagamos y los escurrimos. Y los dejamos enfriar. Pues miren, estaba lleno y se reduce la mitad o menos de la mitad. Entonces estos ya están listos para prepararlo. Con mole, en quesadillas, como ustedes. Más, los apetezcan solitos. También saben bien ricos. Entonces, aquí los voy a dejar para que se enfríen. Y yo los voy a hacer en mole. Pero ustedes pueden hacerlos con chile guajillo. En tortitas. En... Con queso y huevo. Déjame saber en los comentarios. Ustedes como los hacen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!